¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Todo el Tiempo. Bueno, hoy vamos a mirar un poco el panorama de lluvias para estos próximos días porque, bueno, después de estas precipitaciones que se han dado en el día de hoy se prevé un periodo de tiempo totalmente estable en la mayor parte del país. Por eso, si miramos el acumulado total de los próximos 7 días vamos a ver muy poca presencia de lluvias, alguna de ellas solamente en zona costera de la provincia de Buenos Aires, un pequeño remanente sobre Uruguay, que es lo que podemos llegar a tener mañana en particular y después prácticamente nada de agua. El noreste argentino con algo de inestabilidad también durante la jornada de mañana que en realidad va a ser en la madrugada, en las primeras horas con todo lo que ya está sucediendo a esta hora y después se van a ir retirando en su totalidad. Por eso, si miramos región por región, lo único que vamos a ver destacado es lo del sur chileno y, bueno, y por ende también sobre la zona cordillerana de la Patagonia argentina. Tenemos que hablar de lluvias, nevadas, de variada intensidad que van a alcanzar hasta la zona de Neuquén. Después el resto sin precipitaciones y la zona costera de la provincia de Buenos Aires presentando algunas lluvias, algunos chaparrones dispersos. Esto es producto del ingreso del aire frío porque esa es la otra cuestión significativa que vamos a tener a lo largo de la semana. Y por otro lado, lo de Uruguay, que será mañana junto con lo que puede pasar en el noreste argentino, parte de Paraguay y sur de Brasil así que también mañana tendrá algunas precipitaciones en forma de lluvias, chaparrones y algunas tormentas en forma aislada. Eso para los próximos 7 días. Si avanzamos un poco más y miramos la tendencia de 8 a 14 días, el mapa no cambia prácticamente nada. Si bien es cierto que aparece algo más de color, en general estamos hablando de lluvias muy escasas, muy aisladas, muy puntuales, que se pueden llegar a dar especialmente en el noreste argentino. Si miramos región por región, vamos a ver la parte sur con actividad sobre Islas Malvinas, sobre Tierra del Fuego, sobre el sur de Santa Cruz, pero especialmente será sobre la zona cordillerana de la Patagonia. También llegando hasta Neuquén y no progresando hacia la zona central y mucho menos el norte argentino. Mientras que en zonas de la región pampeana vemos algunas precipitaciones para la próxima semana. Recuerden que este mapa está involucrando de 8 a 14 días de pronóstico, con lo cual esta es la tendencia para el mediano plazo. Y como se puede ver, tenemos algunas lluvias dispersas en Provincia de Buenos Aires, algo para el sur de Córdoba, sur de Santa Fe, Entre Ríos, parte de Uruguay, pero poco acumulado el que se puede llegar a dar. Y mientras, en el noreste argentino, también con algunas precipitaciones en forma dispersa, involucrando a Corrientes, a Misiones, Chaco, Formosa, mostrando este desarrollo de precipitaciones que no va a ser para nada significativo porque los acumulados serían inferiores a los 10, o como mucho, 15 milímetros en esta tendencia de 8 a 14 días. De todas maneras, como siempre les digo, en esta tendencia lo vamos a ir actualizando, lo vamos a ir viendo, pero de todas maneras, lo que está mostrando es poca actividad de lluvias, no solamente en estos próximos 7 días, sino en los próximos 14 días, en donde prácticamente no tendremos precipitaciones. Con este panorama me despido hasta dentro de un ratito porque recuerden que a las 21 seguimos en el noticiero central de Canal Rural para seguir ampliando toda la información. También le dejamos el correo electrónico clima.com. Hasta la próxima.